¿Podrías volver a poner una torcha, por favor? Estoy en modo vídeo, mejor saco el modo vídeo. A ver, recapitulemos. Hoy se da un capítulo no excesivamente largo. Ya que hay que hacer varias cosas también luego, aunque no solo jugamos, aunque solo parezca eso. Y a ver si conseguimos poder pillar la puta mierda esta que nos faltaba el otro día. Señor Archival ya está liándola, como siempre. Detrás tuyo. Creo que si morimos suelo empezar. ¿Te acuerdas que había la sala esa ahí arriba, no? ¡No! ¡Madre mía! ¿Sabes por qué habían tantos? Ya puedo subir, ya están rotos. ¿Qué hay en los cofres? ¡Anda, mira! ¿Qué hay ya? Mira, ya no tengo sitio. ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Una espada encantada, ole! ¡Yo tengo una manzana! De la mejor del mundo. ¿Normal o de oro? De oro. Perfecto, pues... ¡Cuidado, cuidado! Deja que tire porciones, que tengo muchas y no... Y no tengo sitio. Sí, yo también Peter. Tengo 13 de esto que... Joder... Peter y 15 de eneno... A ti te salen juntas, a mí no. Sí, tenía como un stack raro. ¡Clockado! ¡Hostia, le he metido por el agujero! ¡Jajaja! ¡Le he metido por este agujero! ¿Un basket? ¡Sí, tío! ¡Mira, mira! ¡Ups! ¡Nos hemos dado a mí! ¡Eh! ¡Nos hemos dado! ¡Vac! ¿Dónde vamos? Había que ir a pillar eso, ¿no? ¡Yo qué sé dónde estoy, tío! ¡O sea! ¡Fuera! Bueno, había que ir a buscar la lanita. ¡Oh, what the hell! Hay blazes, ¿no? No hay ghast. ¡Ghast! ¡Yo sin comida! ¡Toma! Bueno, a ver, por aquí no está, eso está claro. Hay que ir por otro lado, vamos. Vamos. Vamos para arriba. Yo no sé nada, pero lo que nos has dado ha sido... Yo iría por aquí, ven, ven. ¡No! 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 ¿Te acuerdas como llegar? Yo te estoy cubriendo el camino de vuelta Estamos en el mismo sitio de siempre, ¿no? Sí No sé para qué pregunto, soy de aquí y no nos movemos Putas arañas ¿Comprendes mi dolor, muchacho? ¿Comprendes? Yo nunca te he dicho que no lo comprendiera, cabrón Uy, si mis tejados están aquí ¿Atapó? ¿Has sido tú? No, es que nos están atacando, hay muchos Ghastly ¿Un Ghastly salvaje? Joder, es que vaya concierto ¡Oye! A ver, tío, es lo tuyo, yo no he cogido nada tuyo Venga, muy gallo ¿Vale tienes todo tuyo? ¡Hala! Diría que sí De aquí no tenemos nada, ¿no? Nada A ver A ver, yo... Yo haría una propuesta Tú dime loco ¿Tienes bloques? Alguna cosa tengo por aquí, pero... ¿Me puedes dar alguno, porfa? Bueno, tengo madera Vale, vale Vale, vale Alto, un momento Hello? No te he mirado Puta ¿Has liado con una Enderman? ¿En serio? Sí, no la he mirado directamente A ver, fíjate, ahí arriba hay un puente Deberíamos subir aquí arriba e ir al puente Y por ello podríamos subir por esta pared No te pongas en medio No te pongas en medio Coño, mira Vale, ahí abajo viene Spawner Vamos a por él, cuidado Yo voy a por el Spawner ¡Hostia! Mejor cerramos No, que tengo anti-zombies Para aquí El viaje Yo me refería a ir arriba, eh Arriba hasta el Spawner Ah, sí, pues tengo comida Bien, bien B abajo está Ya no hay, me lo he cargado Aquí no sé qué hay Esto es la parte de abajo Que está hecho una mierda ya Aquí hay que seguir subiendo Súbete por el otro lado Ven aquí, ¿ves? ¿Dónde estoy yo? Confirmo, eh Ya, pero ¿ves dónde estoy yo? No, no te veo, o sea, abajo Estoy en la parte de arriba Pero abajo, o sea, arriba ¿Ves que he iluminado? No, tengo un problema aquí ¿Ves? Ya estoy aquí, ya estoy aquí Hola ¿Me ves? Que por aquí bajan creepers y esas Hola Hola, hola ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 Mira, si subes, te doy un regalo Espérate, estoy pillando bloques Aquí había un cofre, ¿lo has cogido? Habían galletas Y carne Sí, tengo un pastel y carne Pues que no tengo más espacio Bueno, sí que tengo, pues no tiene A ver, voy a cerrar estos pasillos Para que no suba nadie porque si van subiendo gente, nos matarán. ¿Has conseguido limpiar esto? Muy buena. Ah, buena. ¡Wow! ¡Vale! ¡Al túnel! ¿Qué túnel? ¿Has cruzado? Sí. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Aragorn! ¡A las huevas! ¿En serio has cruzado? Sí, estoy aquí. Te digo que hay, ¿vale? Un cofre de mal aspecto. Y mi amigo Enderman, que me viene a buscar. ¿Pero dónde está? Ah, el túnel este, vale. ¡No cierres, no cierres, no cierres! ¡No tampoco puedo! ¡Hijo puta! ¡Joder! Cuidado, no sé a qué pete. ¿Qué hay? Al cofre este. Una poción de velocidad. Ah, no sé por qué. ¿Por? Por salir luego. ¡Vale! Oye, esto podríamos reconstruirlo con lo que nos han dado antes en la base, ¿te acuerdas? Oye, 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 oye. ¿Cómo esto es en la base principal? Intersección 3. Intersección 3, la he encontrado. Mira, ¿qué hay para montar el kit? O sea, para construir. Ahora no hemos terminado con esa. ¡Madre nudo! ¿Qué hay aquí? Vale, te puedo considerar que esto sea una... Pero, a ver, pero podríamos ir... ¡Madre mía! Pero podríamos ir montando las vías, ya que estamos. Y usar este cofre para dejar cosas. Como por ejemplo esto. Yo tengo uno. ¿Pillamos vías? Pongo vías, ¿eh? Estuve rompiendo y poniéndonos males. Lo digo para hacer hueco, ¿sabes? Porque si no... Así dejamos cosas en el cofre. Sí, claro. Lo voy tan equipado para mover cosas que... Tío, ¿no puedes dejar cosas en el cofre? Bienvenidos a la construcción de raíles. Con Gary y Archival. Hola, soy Archival. Bienvenidos a la construcción de raíles. Desde la sección 2, en la sección 3. Hoy veremos cómo construir un raíl que aguantará dos tiros de gas. Sí, ¿no? Yo voy a pillar piedra que sé que me hará falta. ¿Ve esta poción que me has tirado? ¿Cuánto dura? Bueno, pues lo suyo. Ya estamos malgastando. ¡Inteligencia! Gracias. Los ojos de Speeder no los quiero. No tengo sitio. ¡Speeder! ¿Te pasa algo? No veo un cojón y medio. Hoy, en construcciones de raíl, un túnel, oscuridad completa. Un raíl inacabado. Vale, he pillado bastante piedra. Esto es... No sé de dónde estoy ni lo que estás haciendo. O sea, es... ¿Qué has hecho el túnel por...? ¿Qué haces tanto subido así, tío? ¿Quieres una cosa? Es que es lo que se tiene que hacer. ¿Sabes por qué haría yo? Me metería por aquí en la ICO. Joder, la madre que los parió. ¿Tienes una pala? Sorpresa. No. ¿Qué tal si abres...? Tío, que nosotros podemos ir por debajo del raíl. ¿Dónde esto? Ya, ya, pero yo quería ir por fuera a la pared esta. Pero parece que se han celado. Mira. Un viejo hombre me enseñó un truco con una torcha y una... Y una... Y una grava. Te enseñó un buen truco. En pocas palabras. Estoy cuidando los spawners. Yo me pondría por aquí en la ICO. Vale, ya la vi aquí en la ICO. Venga, va. Ya no hay spawners. Me aviso. O si vienes a ayudar, ¿sabes? Estoy aquí al lado... Si no es tan amable. Estoy aquí al lado haciendo un soporte. Tuya. ¿Qué vamos a hacer tú? ¿Dónde están los pollos? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Comer. Tienes antorchas tú, desgraciado. ¿Has visto lo que he hecho? Tengo un problema aquí abajo, no sé tú. ¿Esto qué es? Es por aquí arriba, ¿eh? La gana está aquí. La gana está aquí. No, no, no está aquí. Pues espérate, vamos a ver arriba. Acabo de ver. Un becil, acabo de ver. ¡Hostias! Aquí arriba está el spawner. No, espérate, vamos los dos. ¿Por qué te sigo un ghost? ¡Hala, la gris! Pero por alguna razón hay 20.000. No, espérate, quiero. ¡Run! Sí, hombre, run. Si podemos salir por aquí. ¡Ven! Espérate. Voy a hacer una causa a la humanidad. Uy, pierda. Puedes pasar por aquí. ¿Por qué veo que aquí hay un spawner y que no hay nada? Esto es trampa. Hay que... ...mover... ...a casa. Es por ahí abajo. ¿Qué haces? Ponte a cubiertos, por aquí. ¡Aragón! ¡Hijo de ar, a favor! Por aquí, ¿eh? Hay un amigo en ti. Bueno. Después de la somantapalos que nos llevamos el otro día, hoy hemos conseguido la lana. ¡Imposible! Y ahora, ¿sabes lo que será imposible, no? Hacer el raíl de aquí hasta la otra intersección. Pero bueno, si se tiene que hacerse. Voy a recuperar. ¿Tienes raíles aún? Sí. Podríamos empezar a poner raíles, ya que estamos yendo para casa. ¿No tenemos un kit también por aquí para hacerlo? Sí. Pero bueno, pero vamos a empezar a poner, ¿no? Yo debería dejar primero la cosa esta. Yo estoy asegurando, porque como aquí ya no tenemos que ir más, es tontería que nos metamos y nos moramos. ¿Cómo habrá que ir más? ¿Hay que ir a la intersección? Vale, pero me refiero por salir por fuera. O sea, al aire libre. Es decir, que eso es territorio seguro. Dentro, que cae. Ya no es territorio ni explorado. Sí, señor. Tenemos... Oh, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco. Y no sé cuáles hemos pillado. ¿El monumento es...? ¿Por qué no las torches regresan? Deberíamos ir a vaciar cofres aquí y coger el kit para ir tirando para casa. ¡Uy, zanahorias! Digo, patatas. Hay que completar dos más de aquí, pero... Ya, ya, pero ya que estamos yendo para allá... Espérate, va a ir a él. Sí, les iba a coger, lo que no tenía sitio. Perdón. A ver, ¿tenemos suficiente hierro para hacer el bloque? Sí. Un momento. Como esto nos lo van a pedir. ¿Dónde está el cofre de las lanas? Ahí. Ahí. O sea, tengo equipamiento que sobra. Y equipamiento. Mira que tengo. Perdón. Ah, yo había dejado el otro cofre por si acaso nos pelaban. Mierda, dejo el carbón. Hay carbón por aquí. Perfecto. Patatas. Aquí hay dicat 44 aún. A ver, tengo tres espadas. Hostia, se puede encantar. Ciertamente. Hola. Sharpness 2. Bien. Ataque normal. Perfecto por ti. Me he comido... Trons 2. ...queridas por aquí. Thorns. No es bueno, pero... Pero tampoco es malo. Sirve, ¿no? Pues ya está. Esto, esto, esto... Esto, esto, esto... Esto... Coño, no hay otro libro. Aunque den Protection 1, ¿sabes? Ya no sirve. Protection 1. Vale, nena, Aza. Yo estoy listo. Oye. Te alejo los raíles de aquí también. Pero cogemos algún raíl y le damos para allá. Uy, no he plantado patatas. Pero que hay que hacer los otros dos. Cierto. ¡Ay, querido! Que no te enteras de lo que pasa por aquí en el mundo. ¿Tú tienes comida? ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes comida para darte? ¿Vamos? Aunque bueno, ya hemos hecho unos veintipocos minutos de episodio. Cámara de vídeo. Prosigamos Next step Let's go to To die Inténtalo Inténtalo Esto es el sitio Hey nigga Esto debemos hacerlo más profesional Para que no pasaran ni las arañas ni su madre Porque por aquí no tenemos que volver Mira que Yo creo que es un asignado Creepers No, hombre, calle No tengo lag ni nada Porque disparo una flecha y llega tres años más tarde Pues aquí no se está bajando Tú, tú acércate ahí Mientras yo disparo Bueno Pues vamos al turrón Madre mía ¿Estás de broma? ¿Lo has visto? Espérate un momento Espérate un momento, esto es para mí ¿Qué es? ¿Tú lo has visto? Estamos de broma, ¿no? Aquí hay que hacer un caminito Está claro esto, eh Venga Déjame explotar Cuidado a su puta madre No, no Fíjate cómo es el suelo Esto es saltar ¿En serio? Sí No me es que es agua O es infinito Quita, quita ¿Qué te has focado? Detrás, detrás, detrás Toma, toma ¿Qué? Ya tengo una mía encantada Esto es anti-zombies Esto es anti-zombies Ah, es mía A ver, voy a cerrar un poquito aquí arriba A ver si nos vuelven a venir A ver, yo creo que aquí necesitamos muchos bloques Tengo muchos bloques ¿Tienes muchos bloques de piedra? Toma Pero con esto tío Puede tardar años en construir No Controla en solo uno Hay spawns hasta abajo ¡Qué huevos! ¿No? No tengo flechas ¿Tienes flechas? En casa ¡Fuck me! A ver Si los entretienes me encargo de pasar Entreténlos Aunque plantes una antorcha Me sirve perfectamente Ya, pero estoy abriéndome paso Si me cubres Ya haré ¿Cómo que es que te cubres? No tengo nada Me están repartiendo una de hostias Bueno Bueno, pues al menos Haz de cebo Eso es otro tema Vale, no hay por mí Ah, no Le ha tirado el otro Ah, ahí a la derecha también ¿Qué mejor es? Sí, les acabo de ver Pero bueno, tranquilo A la derecha no me vienen ya Joder A ver, quiero decir que hay Peña Si puedes romperlo Au Oye Oye Yo no soy pariente de Sonic Por si quieres saberlo ¿Vale? Estoy empezando a parecer Un porco espino Joder Es que me están pegando Uno ahí delante, tío No me están pegando cinco Es que no puedo adelantar Es que yo no puedo moverme Creo que voy a hacer una foto De cómo estoy ahora mismo Solo para la postilidad No me voy a volver adentro Mira, les he abierto un camino Y vienen ellos Ya está Ya está Tenía que llamar al Gashley Que no Que esto es piedra Que esto no es elante Acá Ya está Tenía que llamar al Gracias por Tienes flechas Creo que sí Toma Si puedes pasar En el caso había muchas Vete por ellas si quieres ¿Dónde estás? A ver, en teoría estamos a salvo aquí Y yo face Ya está Una flecha Una baja Por favor Ahora Cuidado Cuidado A tomar por culo Has cerrado Me ha empujado al aire Has cerrado ¿Sabes que esto se le llama Perderlo todo? ¿Sabes que estoy al principio Del respawn? ¿Pero no guardamos la cama? Oye ¿Por qué apareció al principio? ¿Has visto tío? O sea Me ha empujado abajo Vale, esto hay que ir con lo ligero Y lo justo Acabo de perder todo el set de diamantes De hierro y todo Has cerrado Porque he intentado abrir He intentado pasar Y estaba ¿Tú has muerto? Claro No he podido pasar Bueno, lo siento A ver Es que no sé Me han empujado al aire Y le he dado sin querer Pero yo El tema que me Me inquieta es que Porque estoy en el principio Ya está todo aquí hecho Ya, ya No, pero yo voy a ir sin set Ahora, a ver Yo voy a intentar hacer un caminilco Tú eres el que se encarga de los bichos Si quieres Pero Hasta el principio Por eso Es como es que estoy en el principio ¿Por qué? Pero si es fácil Volver Ya, pero tenía Pero en el principio Al principio Donde parece el principio del juego Que sí Te creo Porque estoy yo aquí solo No, mientras vienes Voy a plantar por aquí Sí, voy a coger pociones Y mierda Esa que por aquí Ya que estamos Luego traigo Una espada De hierro Un arco de mierda Sin flechas Sin flechas A ver La cama La voy a llevar para allá ¿Qué es aquí tu cama? Da igual He cogido otra ¿A dónde era? Era para Miners, ¿no? Es el único sitio que hay Miners, ¿no? Vámonos Vámonos Y aquí en Miners No, era por aquí, tío Sí, la cueva, ¿no? ¿Y cómo llegamos a la cueva? Pues bueno Encima de la fortaleza rara Tiene que haber un pasillito O sea, cruzas el puente Vas hacia la derecha Habrá un caminito Ah, sí, sí Ya va el único Yo siempre encuentro Los túneles Por razón X ¿Pero eran mineros? Sí Ah, vale, sí Ahí ya está, ya está Ahí lo veo Bueno, hay que procurar Dejar de suicidarse Hay que intentar no cerrar Los espacios Me han empujado al aire Y lo había puesto sin querer Te lo digo en serio No lo he hecho queriendo Estoy dando las pociones Que llueven Que llueven Vale, estoy saliendo ya De la zona ¿Te acuerdas que alegría Cuando vimos nuestra base? Fue bueno, en serio Hemos llegado Pues cuando encontremos El monumento Aún mejor Tengo ganas de encontrarlo Lo malo es que perdí ¿En serio? ¿Cuántas veces? Hay equipamiento Eso es una buena Entrada Si no lo hago yo A ver Tu cama Mi cama Y la cama del vecino Si o me voy a dormir yo Con mi cabeza Al lavado de tus pies Estas son mis camas Estas son mis camas Yo soy muy especial Yo he aquí No, tu cama es esta Mi cama es esta Yo he estado aquí He aparecido aquí Que a mí me pegues Que no damos bien de comida Bueno, ¿qué hacemos? Señores chivas Porque ya llevamos media horita Hoy no tenemos mucho tiempo ¿Intentamos otra vez Ir para allá al turrón? ¿O nos jubilamos el juego? ¿Lo borramos? Como si quemamos los ordenadores Porque yo necesito piedras O material para Para construir Si voy para allá Y no tengo nada ¿Tú tienes algo para construir? Que venía yo algo Parkour Es que para no tener No tengo ni pico de hierro Pero bueno Pues coge hierro Yo qué sé Muchacho Puso el coco Pico con la cabeza What the fuck Hay que joderse Cuanto he tenido por aquí Intentemos un par de ratos más Justamente cuando llegas Tras el puente Se activa uno Vale Le pillo un poco F*** 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 Con su shock Mi lista Que sigue Retrocede Va por ti Tranquilo, aquí dentro los pillo de nonuno Toma He empezado a poner aquí camino, pero... ¡Aaah! ¡Tita! ¡Abajo! Sí, pero abajo no nos pueden dar, así que no me preocupa ¡Mierda! Me has empujado ¿Cómo que no? Mirá que hay aquí una mujer Si tapamos estos agujeros no tenemos que preocuparnos Tío, el que hizo los sonidos estos, los bichos, se podía ir un rato a la mierda O sea... ¿Tienes antorchas? No Tenemos suerte que esto no peta, pues no Estaríamos aquí durante... Días Meses Años Bueno, entonces el canal estaría ya muerto Siglos Milenios ¡Ajá! ¡Qué buena esa! ¡Qué mala esa! Les he pillado un bug del server Vamos a aprovecharlo Aprovechar el bug, ya ves ¡Hombre! Pues no, si te parece Nos quedaremos en brazos quietos Que se matan ellos solos Espérate Que se matan ellos solos Vaya masacre estoy escuchando, tío ¿Quedas bueno vivo? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué intentas? ¿Quién? Tú Yo, pues yo piedra ¿Me lo dices? ¿Yo lo? No, es que esto me voy haciendo un caminito Oye, yo tengo una pregunta Voy a intentar hacer una cosa un poco loca Ir bajando Y ver hasta qué punto se puede bajar Vale, no se puede bajar más ¿Cómo quieres bajar? No sé si esto está hecho nada Ya habían pensado que alguien sería como yo Que sería para abajo del todo ¿Cómo que tontos no son? ¿Te recuerdo que los tontos somos? No, Jesús no Se llama salud Muy buena, muy buena Voy a hacer una cosa Voy a rehacer esta parte Porque esto que hayan partes transparentes Me da más mal rollo, chaval Fuck Vale, hasta aquí dentro estamos seguros cien por cien Tengo una torcha Una Una ¡Suscríbete! ¡Mierda, he cerrado! Tú solo otra vez Sal, 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 sal Salgo Me he quedado sin pico, ¿tienes algún pico de sobras? Un chico el mío Voy a hacerme uno ¡Fuck! Del lag no puedo rebotar los disparos ¿Pero lag de qué? Si es que no hay nadie conectado a internet ni nada No, pero lag de server normal Esos pocos milisegundos No me dejan rebotar bien algunos ¡Putada! Sorry ¡Qué asco! Sí, la verdad es que sí Pero bueno Pico de hierro No hay un pico de hierro por aquí, tío Joder Tengo que hacerme uno Tío, a uno de los Ghastly's es de la fortaleza, macho No te olvides de la fiesta Estoy haciendo un pico ¡Hey, tío! ¡Congrats! ¡Me he hecho un pico! ¡Good game! ¡Good play! ¡Good play! ¡Tan, tan, tan! ¡No, antorcha ya está! ¡Ay! Voy en construcción de puentes Ya has vuelto, ¿no? No sé Me han avisado los Ghastly's Esta torcha hay que ir moviéndola, ¿eh? ¡Va! ¡Uy! ¡No haces maldad! ¡Mierda! ¡Quita! ¡No haces maldad! ¡Buah! ¡Qué pasa! ¡No, no! ¡Qué así un minuto! ¡Uf! ¡Fuckin' ¡A! ¡Fuckin' ¡A! Vaya con el concepto pico, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Un momento! ¡Ahora vengo! ¡Un segundo! Bueno, retomas la grabación si entras de esos problemas técnicos, pero bueno, la gente tiene sus responsabilidades. Pues así que sigamos el vídeo, no durará mucho más, pero a ver si al menos nos regalamos. Maris, Maris, Maris. ¿Qué tío, qué? Esto es tuyo. ¿Qué haces? ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Cuidado con esto es grava. Si esto peta. Pues haz un caminito encima. ¿Qué pone ahí? ¡Nombra! ¡Toma! Tango apaticido. ¡Mierda! ¡Otra vez! Luego soy yo el que cierra, ¿verdad? Sí, pero involuntariamente. Al menos yo abro. ¡Ey, people! Hay una cantidad de glowstone ahí al fondo que... ¿Has visto que arriba hay un montón, pero un montón de spawnings esos? Sí. A ver, si tienes suficientes bloques podemos hacer la operación... Tengo 120. Pásame los bloques. Ah, tengo 30 más. Espérate. Vamos. La operación verano azul. Yo hago techos. Te faltan bloques. Toma bloques. ¿Qué te das? Gracias. Tengo que ver el cofre que es. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Espawns, espames! ¡Cuidado, le disparan! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, fete, fete, fete! ¿Qué pasó esto ahora? Toma. Atrás, 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 atrás. ¡Mierda, fete! ¡Pero cuánto cosa hay en este cofre! Toma mitad. Iluminar. Iluminar el pasillo. ¡Uh, qué buena! ¿Puedes? Esto peta con... La glowstone, sí. La glowstone peta, ¿no? Si la le dan... Sí, pero es lo mejor para iluminar ahora mismo. Sí, sí, sí. Hay spawners. Voy a intentar hacer la operación... ...verano azul, ¿verdad? Aquí tenemos título y todo. La operación verano azul. Sí, suena hasta interesante el vídeo. ¡Salga, tío, hombre! ¡Coño! ¡Hostia! Soy yo, me estoy perdiendo todo lo mejor. ¡Nanem, hombre! ¡Nanem, empuja! ¡Aaah! ¡Fajio! Tírate para atrás. Encima del puente. Me respiro volando. ¡Vete! Se ha muerto uno solo, sin hacer nada. Sí, ya se ha reúno. Ya es el colmo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hostia, me falta el casco. ¡Ya hay todo! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea! ¡Quién ganará! ¡Quién ganará! ¡Ganará! 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 ¡Un espontáneo salto en el campo! ¿Qué viene? ¿Qué viene este cofre? ¿Los bloques? Todavía sabía. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vac! 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 ¡Joder! ¡Hostia, que no tenga tiempo! Si no te propondría llegar hasta la lana hoy. ¡Ya! ¡Ya tenemos que tratar! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Fuck! ¡Hola! Vengo a proponerle algún trato. ¡Ah, buen día! ¡Muka, qué! ¡Tango abatido! ¡Quita, quita, quita! ¡Que es para allá! ¡Pero es recto, tío! ¡Pero es recto, tío! ¡Ya, pero es que he tenido que hacer el giro del destino! ¡El giro del destino! ¡Ay, blazes! Estoy viendo alguna bajar. Bueno, da igual. Pero si vamos haciendo esto... ¡Joder! Silencio mortado. Silencio mortado. ¡Vac, vac, vac, vac! ¿Lo has visto? Sí. Están justo abajo. Bueno, yo los he visto delante. A ver, podríamos hacer una cosa. Yo los entretengo y tú los matas. ¿Con qué? Yo sí. Tú construyes. ¡Cuida, van a por ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Mavic! ¡Mavic! Ah, ya está. ¡Oh! ¡Mavic! ¡Mavic! Vale, van a por mí. ¿Sí? Perfecto. Dentro de lo que cabe. Bueno, una va por ti y una va por mí. ¡Ay! ¿Por qué no te metes con la oñez de tu tamaño? ¡Ah! ¡Huyo! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy encima tuyo. ¿Y algo? Está chungo, está chungo la cosa. Está tan cerca. Ya es la vez tan lejos, porque sabemos que tenemos que parar el vídeo pronto. Hay demasiada peña. ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡He hecho un peldaño más! ¡Me muero! Bueno chicos, ya está aquí lo que hoy Pues sí El próximo día más La semana que viene nos vemos O quizá antes, depende de lo muerto aquí Del cámara y del productor ejecutivo Y lo que nos paguen Eh, todo ejecutivo Sí, todo ejecutivo ¿Qué haces con Miedo World? No sé ¿La PUC? Bueno chavales ¿A qué juegas? Si señor Chival quiere hacer su super despedida ¿Tenías una espada de piedra? Puede Voy para casa Así al menos en condiciones Un poco de educación, ¿no? Sí, supongo No sé cómo hacer el cambio que hemos hablado tú y yo Mejorar nuestra tecnología Y pasar mi equipamiento a otro lado Un poco a la producción, edición y realización Y a ver si hoy puedo colgar esa mierda Con cernículas Que espero que tú te puedas unir un día Siempre sí Un día estos Un día estos grabamos ¿Dónde estás tú? No sé Te he dicho cinco veces que no sé por qué me han dado al principio A ver si ahora arreglamos Al menos Si hay que usar el puente al menos ¿Qué tal ya? Sí, estoy en el cruce Me quedo aquí al siguiente episodio Ya Será otro tema ¿Estás en el puente? Sí Bueno, el puente donde teníamos la primera base Ah, la primera Sí Fuck me Volve a casa, por favor Por saco Es lo de menos ¿Va por aquí? Bueno, va, voy Joder Bueno Veo que hay peña por aquí Creo que es mejor que te quedes por ahí ¿Dónde hay peña? ¿Dónde va a ser? Me camino a casa En serio Yo estoy en el puente ya En el túnel Estoy en el túnel Pues Hace un sprint Hostia Dice peña Ya vienen dos zombies a por mí Acabo de entrar Fue, halló los esqueletos Espérate Esto va a ser Y un creeper ¿Dónde va a ser esto? Acabo de ver Una gana y un creeper Hacer spawn delante mío Esto que coño es Y un zombie a hacer de spawn A ver No, 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 no Run First Run No tengo comida Me limpias el puente Límpime el puente Tengo una idea mejor Esparta No, no, no Sube, sube Sube Tarde, tarde Está tuyo aquí Está tuyo aquí ¿Cómo que está ahí? ¿Y qué hace ahí? Lo he dejado para que lo pillases Ah, bueno, da igual Estoy dentro Voy por arriba pues Pues he bajado yo ¿Pero has cogido lo mío o no? Sí Bájalo Bueno entonces pues hasta aquí En el capítulo de hoy Hemos estado aquí Tendo el gilipollas Esto lo que queráis Bla, bla, bla Hasta la siguiente semana Bájalo